...final a Alepo por aire y ahora por tierra para recuperar los barrios rebeldes. La ofensiva militar de Al-Assad está siendo indiscriminada. Esta vez, las bombas han caído sobre una panadería y este hospital. Los testigos cuentan que parte de los escombros se han desplomado sobre los pacientes de cuidados intensivos. Los generadores y las bombas de oxígeno han sido destruidos. Ya solo quedan 35 médicos en la parte norte de Alepo, en la que siguen atrapadas 250.000 personas. El personal sanitario pide urgentemente suministros médicos. Debido a las bombas y proyectiles que están cayendo, no podemos entrar en determinadas zonas y sacar de allí a la gente, dice este sanitario. Después de cinco días de azotar a Alepo desde el aire, las tropas de Al-Assad avanzan simultáneamente. Cuentan con el apoyo de la aviación rusa, fuerzas de élite iraquíes y milicias chiíes de Zbolá. En el otro bando, combatientes opositores aseguran que han conseguido frenar la ofensiva del ejército sirio. Arrancar la devastada Alepo de manos rebeldes sería una victoria militar y también propagandística para Bashar al-Assad. Terminamos en Israel, pues las autoridades se preparan para el funeral del expresidente y premio Nobel de la Paz. Se espera que al acto acudan varios líderes mundiales. Veamos. Es el último de los padres fundadores del Estado que quedaba con vida. Creció en el laborismo de la mano de Ben Gurion y lo ha sido todo en la política israelí de los últimos 60 años. Presidente, jefe de gobierno, 12 veces ministro. Simón entregó su vida a nuestra nación y a la búsqueda de la paz, ha dicho el primer ministro Benjamín Netanyahu. Premio Nobel de la Paz, por su contribución a los acuerdos de Oslo, es uno de los arquitectos fundamentales del Oriente Próximo que conocemos hoy en día. Tenía fama de duro negociador. Algunos de sus detractores le calificaron de halcón con piel de paloma por su dureza al negociar todo lo referente a la seguridad de Israel. Quizás por eso, los palestinos, los árabes, israelíes y algunos de sus países vecinos ven con indiferencia su figura, porque él fue el padre del programa nuclear israelí y defensor de la política de asentamientos. A pesar de ello, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, ha dicho de él que fue un compañero valiente para la paz y el reconocimiento internacional es mayoritario. Para su funeral, el viernes espera líderes de todo el mundo, entre ellos el presidente estadounidense Barack Obama.